Y así es del amor renombrado, sin quererlo yo Porque todo busco lo salvaje, de luz en su amor Sueño creído que eres vencedorándome Y amo a lo misa de una planta, recordándote Y en mi casa también como tú, que no podía encontrar la mujer Que digo que mi cuerpo en cada rincón, me está recuperando de guerra y ven Demórame otra vez, te demórame otra vez Venga y dígame con tus deseos, y mi amor lo guarde para ti a interés Demórame otra vez, te demórame otra vez Que la noche me sabe a tu cuerpo, y pierdo mis ganas por ti Venga y dígame con tus deseos, y mi amor lo guarde para ti a interés Y amo a lo misa de una planta, recordándote Y en mi casa también como tú, que no podía encontrar la mujer Que digo que mi cuerpo en cada rincón, y que es solo un pedazo de tierra y ven Demórame otra vez, te demórame otra vez Venga y dígame con tus deseos, y mi amor lo guarde para ti a interés Demórame otra vez, te demórame otra vez Que la noche me sabe a tu cuerpo, y pierdo mis ganas por ti ¿Venga y dígame con tus deseos, y mi amor lo guarde para ti a interés Quiero decirte mujer, devórame otra vez, como dice Devórame, abrázame, acércate, muchacha quiero sobrarte Devórame otra vez, como dice Devórame, suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez, como dice Devórame otra vez, arriba que te entrego Devórame otra vez, en el piano Maestro Morimura Morimura no, Morimura no, Morimura no, Morimura no Haba piano no, buriato, dorita, hito, miguita, agete Miguita, miguita, miguita Haba piano no, Morimura 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!